hola hola como están bienvenidos a este su canal racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de expedición a mod runner game antes que nada un solidito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece se agradece bastante ya saben dejen su like dejen su comentario lo que lo que nos ayuda a seguir creciendo en este canal es de esto algo más grande y poder llegar a más personas y tener más ganas de hacer las cosas ganas tenemos pero queremos más ganas bueno que tenemos hoy hoy vamos a terminar lo que es la expedición la que la que hicimos porque ya no tenemos ningún contrato lo podemos ver aquí ya no tenemos ningún contrato ningún encargo ya está todo liberado hasta ahorita no sé si tengo que hacer otra como se llama otra otra expedición para que se nos libere algo se nos desbloquee algo porque de exploración no sé no sé pero bueno entonces dirán porque está acá el el step no porque me traje las cosas y ya le estuve calando si se fijan por ejemplo aquí tenemos el inventario que es puro de estos chatarras de estas cosillas y tenemos lo que es lleno el inventario del step con los fósiles del dinosaurio si no lo llevas aquí y lo dejas acá no te lo no te dan la recompensa tienes que traerlos en un camión y ya te vas es como si te fueras creo y ahí si te dan la recompensa pero bueno a ver nos vamos a ir volvemos a la central bien ahí está 1 2 3 4 5 6 7 8 muchos entonces tenemos ya un total de 63 mil 100 ya junto con todos los objetos vendidos 8 mil mil por cada uno de estos y nos vamos a la central listo para empezar una expedición nueva ya llevamos 4 de 37 a ver vámonos ok vamos a breaking brad breaking brad ya se nos desbloqueó vamos a ver dice breaking brad museo nacional de arizona ayer el biólogo brad cook llevó un laboratorio móvil al desierto sin avisar sin avisar nos preocupa que haya tomado sus sustancias poco recomendables y se haya perdido las autoridades dicen que no ha pasado el tiempo suficiente para informar de su desaparición así que necesitamos necesitamos a tu equipo para rescatarlo ok es una misión fácil 1300 de distancia o sea un kilómetro 300 de diferentes alturas con sus objetos es construjo del puente construcción del puente yo no sé condiciones necesitas más piezas de reparación ok requisitos un especialista de explorador aquí está la recompensa porque nos van a dar modificada una caja de cambios el umbral a la variedad guau y las ventajas recupera el camión menos de dos veces mil usa el gato mecánico menos de cinco veces 500 y recibe menos de 100 de daño ok y nos van a liberar también un aparcamiento ampliado no sé de qué se vaya a tratar eso pero bueno pues bueno a ver seleccionamos y pues dejen acomodo los requisitos para irnos ya de expedición pues listo ya está nos vamos a llevar el step la acción el col y el puja y el coco ya le ya lo rediseñamos lo que es el col y ya tiene sus nuevas mejoras que le pusimos y de paso nos vamos a llevar lo que es un mecánico y un hidrólogo por si acaso por si acaso ok vamos a desplegar desplegando nos ponen que sea acá no sé si el asunto vaya a ser acá o no o vaya a ser en otro lado pues no sé si igual lo dejo aquí no y ahí todos vámonos ahí ok a ver vamos 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 acomodando estos muchachos llega a la zona de salida del del bioquímico ok a ver vamos a apagar esto donde están los otros muchachos y no ahí están ok cambiar de camión y bueno ya están ahí a ver creo que hay que llegar ahí deje en repaso lo que es esto es llega a la zona de salida del bioquímico aquí aquí breaking Brad pues no sé no sé si vamos vamos a vamos a ir ahí a ver qué raccoon está en marcha ya está más reforzado ok pase completada me vas a decir algo así el bioquímico se dirigió al norte cruzando el río debemos buscar sus rastros para allá ok no se escanea las huellas del de neumáticos no sé si haya que construir el puerto de neumáticos fuente y haya tener que llevar muchas cosas entonces voy a ver si con esto me lo aviento y con eso alcanza a construirse no sé no sé no sé no sé no sé a ver sería bajar aquí a ver si espero que no esté tan lejos espero que no esté tan lejos y después que si nos hace falta porque si me traje bastante cargado al al step y al acción o sea ven encargados este no trae tanto entonces voy a ver si realmente lo necesita uno porque creo que si necesita mucho pero bueno me avento los primeros pasos con el puerto de neumáticos el puerto uy mamá tranquilo, tranquilo, calmado, calmado ahí está pero no malo esto creo que está anocheciendo creo que si te sales el tiempo sigue igual uy uy vamos hombre respondiendo mejor solo que nos vayan a pedir que hagamos este puente ok ok dale vamos un poquitito cargados para acá vamos, 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 vamos Excelente, ok, aquí no está tan feo el asunto, ah, Chihuahua se me olvidó, se me olvidó, recuerda lo que les dije que iba a poner la vez pasada, los cabrestantes largos, se me olvidó, ay, que se le va a hacer, vamos, 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 ay, muchachos, bueno, a ver, dale para acá, ay, Dios mío, si alcanzas, híjole, no alcanza el de allá, pero este sí, a ver si es sí, ay, mamá, dale, dale, sube, 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 listo, 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 es bueno, es bueno el congi, el buco, no nos decepciones, ya después de esto, a ver si realmente nos, nos abre nuevos contratos, y poder seguir trabajando en esto, cuidado con el árbol, ok, ok, a ver, por dónde, por dónde era aquí, tranquilo, sin daños, hay que irnos sin daños, vamos, 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 ¡ango beschido, sin daños, ay, muchachos, Hombre, culpa mía, culpa mía, culpa mía, ahí está, ahí está, ok, a ver, vamos a bajar, por dónde bajamos, pues ahí, aventados, vámonos. Ok, ay Dios, tranquilo, tranquilo, listo, ok, apagamos, comenzamos el escaneo, ok, vamos, 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 ahí están las huellas, listo, está una, vamos a ver la otra, ahí está otra, ay caray, escáner completo, digo completado, al juzgar por las huellas, Brad se adentró profundamente en las grietas, pero al menos sabemos qué dirección tomó, sigue buscando, ok, seguimos buscando, Señor, ¿dónde está? Ah, para acá, ok. Ahí, hay que escanear, ok, para allá, sale, vámonos. Con cuidado, con cuidado, hijos de su, no sé si hice bien en traerme al, al poli. Está muy grande. Bueno, puedo subirlo, por algún lado, creo que lo voy a subir por acá, por la, por la izquierda, a ver. Bueno, primero vamos a, a bajarle, ahí está. Cuando se topa con dos cosas así, nomás no sube. A ver, subele más para allá. Ay, Dios. Y se acomoda a sus conveniencias, ok. A ver, a ver. Ay, pues. Que no trae como placa, un, una, una defensa reforzada. Tal vez, a ver, dejénlo. Un filo más. Ahí está, ahí está, ahí está, nomás encontrarle, nomás encontrarle el ángulo. Y, sube, 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 sube. Ahí está. Ahí está. Listo. Está bueno, pero está muy grandote. Mucho, muy grandote. Vamos, 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 vamos. Listo. Listo. Dios. Subimos. Y ponemos velocidad. Ok, a ver. Aquí, déjense con una tomita. Listo, ya está. Ok, dale. A ver, aquí, por dónde, ah, por allá. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Dios de mi vida. A ver. Bajar. Sí, por allá. Ok. Y tratar de pasarlo de lado. Para que no. Se atore. Ok. Espere, 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 espere. Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, ahí vamos. Listo, listo, listo. Ay, Dios. Ah, no, está bien. Me espanto. Ahí está. Ok. Vamos, vamos. Explora la zona. Ok. Me voy a ir a un lugar central. A ver. Para tener algo ya explorado y después sacar el, el dron. Ya están llantas, hombre. Estas piedras resbaladizas. Esa es la marca que pusimos y según eso, eso está en el centro de la exploración. Llevamos ahorita un 23%. 31%. Más o menos como por... Ay, mamá. Como por aquí. Vamos a... Vamos a desplegar el dron. Ok. Para arriba. Para arriba. Ahí hay algo, pero no sé que sea. Llevamos un 60%. Es muy difícil ahorita de, de noche, pero, ok, un 70%. Pero dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Mira, ay, Dios santo. Lo único que me da más, más lata, o sea, la sensibilidad que, que, que a fuerzas quiere el dron. Acá está. Esto debe de ser algo. 77%. 83, 87. 90, 93. Es un, es un, ¿cómo se llama? Una, ay, 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 tírale. Una entrega aérea. 95% Creo que nos falta Un poquito de área para acá Para este lado 99 100 Ok, dice Creo que lo estoy viendo Acerquémonos, realiza una inspección visual Del remolque Hay un remolque Ahí está Estaba cerquitas A ver Quitamos este Y hay que bajar así, así Y así Ok, vamos A ver Esto se ve medio volteador Dale Échalo para acá Y luego Échalo para allá Para allá, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá Vamos, vamos, vamos Andale Uf Les dije Les dije A ver Entonces Va a estar muy Híjole, no sé si vaya a estar muy Voy a intentar subirlo Así Bajamos un poco la presión Y lo subimos Excelente Excelente Ya le subimos la presión Para ahorrar un poco de combustible Porque ya Se aventó más de un cuarto Cuidado Cuidado Los caminos diseñados Para voltearte Vamos, vamos Vamos Aquí está, aquí está Ok También necesita su 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 transmisión nueva Ok A ver Podemos Pasarlo por ahí O Por allá Hay un árbol ahí Pero creo que sí pasa Vamos Aquí está Una tienda de campaña Aquí está Llegamos Monta el remolque Ahí está el remolque Excelente Apagamos Comenzamos Escaneando Los remolque Adiós Reintentar Primero Ando muy sensible Y después No tanto Y luego otra vez Bien sensible Ahí está Listo Listo Es el remolque de Brad Qué bien Que lo hayas encontrado Ok Pues excelente Listo Escáner completado Recompensa 100 ¿No vas a decir algo? No Expedición completada Excelente Pago Patrocinador Patrocinador Museo Nacional de Arizona 7600 Ventajas Recupera el camión Menos de dos veces Y usa el gato Mecánico Menos de cinco veces Y recibe Menos de 100 De daño Ok Está completado Y nos dan Un módulo Aparcamiento ampliado Yo tal vez Podemos traer otro camión Mejora Modificación Caja de cambios Y el umbral A bahía Guau 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 Recibir recompensa Listo Ahí está Objetivos Objetos vendidos Ninguno Ok 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 Y le damos Continuar Ah caray No me responde No me responde A ver Déjenme ver Por qué no me responde Se me trabó O qué No me responde El ratón A ver Ahora sí Ya Ya Excelente Excelente A ver Vamos a hacer Otra Otra tomita Más para allá Ahí más o menos Ahí lo dejo Ok Pues bueno Terminamos Lo que es la expedición Vamos a revisar Si hay algún otro Contrato Encargos Contratos Ayuno Sacudida Rocosa Que dice Hemos detectado Lecturas inusuales Bueno Lleva a cabo El análisis sísmico El análisis sísmico Detalles No puedo comenzar El seguimiento Porque no tengo El especialista Ah El vibrador sónico Necesito un vibrador sónico Vamos a tener que salirnos Ay Dios Dios mío Dios mío Ay bueno Pero igual Nos podemos traer Otro cabecillo Con el vibrador sónico A ver qué tal sale Pero bueno Ahí Ya no prende Uno Ahora sí ya Misterioso Pero bueno Espero les haya gustado Le vamos a dejar ahí A la próxima Y a la próxima Ya le seguimos No sé si nos vamos a salir O no Pues no me gustaría Pero bueno Vamos a ver si podemos No pues es que no podemos Ponérselo aquí O bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Compártanlo Comentenlo Suscríbanse Si les gusta Y sin más Sin más Por el momento No me queda más Que darle a la gas Soprónenme Deseanles que estén bien Y hasta la próxima Bye bye Adiós Soprónenme